Una jornada con mucha información o con algunas cosas que se han filtrado porque información, información real, oficial, confirmada no está, pero ya hay algún tema por ahí que tiene que ver con la Comisión de Selecciones Nacionales, la nueva Comisión de Selecciones Nacionales y también el presidente que será Rodrigo Árez de Parga, quien sería presentado el lunes ya por John de Luisa, presidente de la Federación, como nuevo presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales. Hablaremos del tema, el grupo Pachuca, bueno, según se sabe, Jesús Martínez habló con Marcelo Bielsa y Marcelo Bielsa dijo que sí vendría una cita en México para escuchar a los federativos mexicanos, a final de cuentas, pues Bielsa le dijo a Jesús Martínez que al no estar involucrado él dentro del Comité de Selecciones Nacionales, de dueños, Comité de dueños de Selecciones Nacionales, no le interesaba venir al fútbol mexicano. Hablaremos de eso, hablaremos de otros temas de Cruz Azul y por supuesto saludo en la mesa con mucho gusto a Mauricio y Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, David, buenas noches y fuerte abrazo para todos. Jorge Betrasanta, Jorge, ¿cómo andas? Hola, David, bien, saludos a todos, buenas noches. Dionisio Estrada, ¿cómo estás, Dionisio? Muy bien, David, saludos a Pietriña, a Mau, listos aquí para dar. Bueno, vamos a repasar lo que es la aparente nueva estructura de, no de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Comisión de Selecciones Nacionales para el 2026. Se manejaría de la siguiente manera, hay cinco equipos involucrados, estaba el Pachuca, está el América, las Chivas, Santos, Tijuana, el Pachuca dijo no, no le gustaron algunas cosas, lo que son, ni siquiera estaba formalmente creada la comisión, ya hubo una renuncia. Típico del fútbol mexicano. Emilio Azcárraga, de la América, Mauri Vergara, de las Chivas, Alejandro Irragorri, de Santos, Tinajero, es Eduardo Tinajero, de Necaxa, y aparece Jorge Alberto Hank y Sunza, que es del equipo de Tijuana. Este comité de dueños va a mandar directamente sobre Rodrigo Ares de Parga, Rodrigo Ares de Parga le va a entregar información y cuentas a estos hombres. Abajo de Rodrigo Ares de Parga estará Jaime Ordiales. John de Luisa se mantiene como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, pero no tendría injerencia en temas deportivos, solamente en temas comerciales. Bueno, el próximo lunes sería presentado Rodrigo Ares de Parga como nuevo presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales. ¿Qué te parece, Mauricio Imay, esta determinación? Y ya hablaremos también enseguida del tema de que México se da un lujo que pocos pueden darse, ¿no? Decirle no a Marcelo Quielsa. Cancelarle la cita que tenía para venir a México para dialogar y hacerse cargo de la selección hasta el 2026. Bielsa ya le había dicho a un equipo de la Liga Inglesa, no gracias. En una oferta multimillonaria, ¿eh? Multimillonaria, correcto. Bueno, Mauricio Imay, ¿qué te parece la nominación de Rodrigo Ares de Parga? Yo primero lo que preguntaría es quién y por qué ponen en esa posición a Rodrigo Ares de Parga. Bueno, el comité de dueños, lo mismo se preguntó Pachuca. El comité de dueños, yo supongo que él trabajaba últimamente para Querétaro. Sí. Y en ese comité de dueños está Jorge Alberto Hank. Es una realidad que Rodrigo Ares de Parga tiene muy buena relación con muchos dueños del fútbol mexicano y con mucha gente, con muchas personas que toman decisiones importantes en el fútbol mexicano. ¿No está capacitado para el puesto? A ver, lo que hizo Rodrigo Ares de Parga en Pumas, deportivamente hablando, nunca arrojó buenos resultados a la universidad. Hizo cosas buenas, regulares, malas y muy malas. Sí, de todo. Sí. Lo bueno es terminar las instalaciones de la cantera. ¿Bajo qué credenciales o bajo qué argumentos llega Rodrigo Ares de Parga a esta posición? No, realmente no. ¿Y cuál va a ser su función? Sí, de acuerdo. ¿Su función es nada más un vínculo entre este comité de dueños y el director deportivo? No, no, no. A ver, yo creo que aquí él va a presentar un plan a siete años, un plan largo. Vamos a ver cuánto tiempo dura, se ríe. A siete años. A siete años, siete años en plan. Me da risa. Hasta 2030. Correcto. Y le va a rendir cuentas directamente a este comité de dueños. Él. Ahora. Y mi pregunta, David, mi pregunta es, ¿cómo para cuándo él nos va a tener una selección de adeveras? Porque así dijo, en Pumas, ¿no? Y nunca existió un equipo y jugadores de adeveras. Bueno, primero tendrá que nombrar un entrenador, ¿no, Jorge? Por eso, por eso, para empezar, ¿no? Determinar un técnico, pero él, así como realmente gente de fútbol, eso. Yo no termino de entender tantas incongruencias y esta es una base. Bueno, sí, es una base. A ver, es un administrador, es un administrador. Yo no estoy defendiendo la nominación de Rodríguez de Parga. A mí también me parece que no tiene los merecimientos para hacerlo. Pero lo estás diciendo muy bien, es un administrador. Es un administrador. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué cuentas le va a rendir a este comité de dueños? Correcto. ¿Lo administrativo o lo deportivo? No es alguien de fútbol. Si es lo administrativo, lo entendería. No conocen la cancha. Si es lo deportivo, me cuesta más trabajo entenderlo. No, ya además acabas de decir. Ojo, no soy de los que piensan que un exfutbolista por necesidad tiene que estar o por obligación tiene que estar en esa posición. Pero lo de Rodríguez de Parga, pues yo siempre lo he visto como una persona mucho más operativa. Pero yo voy con lo que decía hace un momento David. David dice, y tiene que nombrar un técnico. ¿Él lo va a nombrar? ¿Él lo va a escoger? O sea, es mi pregunta. Se lo van a palomear. Bueno, él va a llevar una propuesta al comité de dueños. Por eso, una propuesta de un técnico, de tres o de cuatro. Por eso, pero es lo mismo, es lo mismo de siempre. Claro. Deciden los dueños. No estamos ya así de administradores en la liga, en la selección, en la federación. Todos son administradores. Entonces, nada más díganme, ¿quién es el que opera que conozca un poco de fútbol? Es lo que yo preguntaría. Porque administrador Miquel Arreola, administrador John de Luisa, administrador Ares de Parga. Bueno, el que no es administrador ahí es Jaime Ordiales. Bueno, es el único. ¿Y Jaime Ordiales va a seguir? Sí, sí, sí. Sí, se supone que va a estar abajo de Ares de Parga. Sí, sí, sí. A las órdenes de Ares de Parga. A mí lo que más me llama la atención, aquí Jorge Petrasanta, Dionisio y Mauricio, a mí me llama la atención de que se había prometido un cambio. O se había dicho que vendría un cambio importante. A ver, sí cambiaron. Pero los dueños de equipos son los mismos. Y con todo respeto están metidos a las dos televisores porque está en América. Pero eso no va a cambiar. Está Alejandro Aragón y que tiene una gran relación con las televisoras, con el otro grupo de televisión abierta que maneja la selección. Pues es más con lo mismo. Pero lo que me preocupa es que un grupo importante es el que ya no está, que debería de estar y ya no está. Pachuca. Es una institución triunfadora. Sí, bueno, pero sabemos los problemas que existen con ese grupo. Entonces, mientras no terminen por aclarar todos esos temas que tienen los propietarios, pues va a terminar siendo lo mismo. ¿Pero qué problema es algo de Pachuca? Que el Pachuca es un equipo que no se deja, que es irreverente, que tiene puntos de vista distintos a la generalidad. A ver, no sabemos por qué razones. Grupo Pachuca dijo, yo no le entro. Ah, porque le impusieron a Rodríguez de Parga. Nada más por eso. Porque le impusieron a Rodríguez de Parga y porque el plan. ¿No hay alguna otra cosa más de peso? El plan de Jesús Martínez había sido ya, él tenía a Marcelo Bielsa para ser técnico. Y ni siquiera le dieron la posibilidad de reunirse. Rodríguez de Parga decide. Pero también Chucho era el que iba a decidir quién era el técnico. Eso también está mal. No, no, no. Es que es eso. A ver, pero todos los dueños de equipos. Claro. Pero es que él no tenía palabrado. ¿Por qué él? Es que tiene razón, Jorge. No, no, no. ¿Por qué? Pero a ver, escúcheme. Si hay un comité de cinco dueños, cada dueño podía llevar una propuesta. O sea, en este caso Jesús Martínez dijo, señores, yo no me presento con la mano de hacías, me presento con una propuesta. Marcelo Bielsa para mí es el hombre indicado. En ese momento le dijeron, rechazado, porque vamos a llevar un proceso diferente y Rodrigo Árez de Parga se hará cargo de ese proceso para elegir al entrenador. Así fue. Así fue. Un tema, el fútbol mexicano hoy se ha dado el lujo de despreciar a un entrenador como Marcelo Bielsa, porque si Jesús Martínez había logrado un contacto con él, al margen de que es fundamental. Pero ¿por qué tiene cada quien que lograr un contacto con alguien? ¿Por qué no llegas a un consenso? Bueno, es el trabajo de ellos, ¿no? Y luego ese consenso llega... O sea, te molesta mal. Bueno, pero te molesta que de pronto un grupo traiga un hombre como Marcelo Bielsa. Es que el problema es que son cinco proyectos con cinco candidatos, ¿no? Bueno. Que sea un proyecto sólido, a mediano, a largo plazo, con un técnico serio, capaz y transparente. Y vamos para adelante. Hasta en esta mesa hay puntos de vista diferentes. Estamos tratando de llegar a un consenso. Yo en esta mesa tengo... Pero no negocias antes de llegar al consenso. No estamos tomando decisiones. Está bien. Pero aún al dar un punto de vista, yo estoy defendiendo mi punto de vista. O sea, y no tiene nada de malo, ni modo que no traiga un punto de vista. Trae un punto de vista el Pachuca y además trae un entrenador de la Guardia. Aquí lo raro es... A nivel internacional. Pero yo te digo, David, te voy a llevar de técnico de la selección. Ah, acepto. Y voy y presento y todo. Yo acepto. Y después de la negociación llego y te digo, ¿qué crees, David? Que siempre no, güey. O sea, es que no es así. Tienes que llegar a un consenso y entonces todo se vuelve una pachanga. ¿Sí o no? Aquí lo raro es... ¿Por qué te ríes? No le digas así a David. Te estás confundido de horario, ¿eh? No le digas así. Te dije rey. No le digas así a David. Aquí lo raro es lo tajante que fue el resto del comité al decir lo de Marcelo Bielsa, para nada. Entiendo lo que dices tú. No es que se presente... Más bien Jesús Martínez para nada. Yo creo que aprovecharon y se desprendieron a Martínez. El comité por lo menos tendría que estar abierto a decir, ok, perfecto, pásele los documentos al señor Rodrigo Árez de Parga. Claro, claro, claro. Y que él analice más allá de la propuesta que él traiga. Punto. Totalmente. Pero cerrar de tajo, más allá de que Marcelo Bielsa no creo que tampoco sea el ideal como primera opción para México, ¿no? Eso ya es otra cosa. Sí, yo pienso que hay otra cosa, pero sí tendrían que haber estado abiertos a eso.